Desde que salió la actualización de Marvel Endgame, siempre he tenido una duda con la inclusión de la sinergia en el juego. Entonces, en este video vamos a tratar de ver qué tanto mejora en sí la sinergia, o sea, tener los dos uniformes del mismo personaje, que nos dan, en teoría, un 5% de bonificación extra en el personaje. Vamos a ver qué tal está la sinergia, si vale la pena, si mejora mucho, si la verdad casi no se siente la mejora. Y pues bueno, a ver qué tal está, y vamos a darle duro al almen druko. ¡DRAGO! Ok, vamos a comenzar con el Capitán América. Quería subirle más el uniforme en este corte que les di, pero no me alcanzó. Me quedé con el uniforme en heroico, pero bueno, yo creo que aunque esté en heroico, o lo suba al legendario, o esté en mítico, debemos de sentir que existe alguna diferencia, porque de todas formas nos dan un porcentaje de ventaja. Entonces, les voy a enseñar cómo tengo el Capitán América. Tenemos la recarga al máximo, el daño crítico, la velocidad de ataque al máximo, 32 mil de ataque físico. Tenemos por aquí, pues, algunos Urus. Las habilidades en más 6, porque ya es tier 3, equipo en 25. Aquí no dice equipo, pero me acordé que estaba el equipo en 25. Luego, por aquí tenemos Fuerza de Hulk Cabreado, todos los 6 estrellas, un PC de energía. Y tenemos el uniforme en heroico del nuevo uniforme, y pues no tengo los demás trajes. Y el siguiente que sigue es el de Ciclope. Entonces, se fijan, está en heroico. Aún no tenemos la sinergia, que en este video vamos a comprar el uniforme para tener la sinergia. Y vamos a probarlo contra Thanos, contra Odín y contra el Jefe Mundial. A ver si notamos, vaya, pues que ganamos más daño de todos los ataques, todas las defensas. En teoría deberíamos hacerlo un poco más rápido. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, al menos en este video el tema de la equipación, pues, bueno, viene sobrando. Porque en sí solamente queremos saber si la sinergia sirve, si la sinergia se siente, o pues, pasa a ser algo de mejor mundo. Pero bueno, ya que tenemos aquí al Capitán América y que quería comprarle el uniforme, pues dije, pues vamos a grabar el video de la sinergia, a ver si aunque no esté el uniforme, el mítico, notamos algo. Notamos que tiene, pues, un aumento. Debería de ser muy poco, porque un 5% no es aquí increíble. Debería de ser un poco la mejora, pero sí deberíamos de sentir que al menos hace más daño, o que pasa más rápido el Jefe Mundial. Debemos de sentir algo. Bueno, aquí como pueden darse cuenta, vamos a ver cuánto tiempo lo hizo. Lo voy a seguir probando con el mismo uniforme, con el uniforme cuántico, para que no nos quiera arrojar valores diferentes. Entonces, de esa manera no va a haber ningún tipo de problemas. 34 segundos venció Odin. Vamos a ver la siguiente prueba. Y ya después compramos el otro uniforme para tener la sinergia, a ver si logramos batir el récord de los 34 segundos. Y este video lo hago por dos cosas. La primera es, por pura curiosidad mía, de saber si la sinergia sí sirve de algo. Y la segunda es, porque muchos me preguntan, ¿Drawn con uniforme me compro el uniforme cuántico o el uniforme normal? Entonces, si no sentimos que la sinergia sea muy útil, yo le recomiendo más el uniforme cuántico, por el tema del escudo que nos sale de vez en cuando, nos acaba de salir hace ratito. Entonces, pues ese escudo, pues, ya es que no nos puede ayudar a protegernos de vez en cuando. Entonces, sé que los diseños son más feos del, 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 digo, del cuántico, del uniforme cuántico. Pero, ese sería el que más recomiendo, porque entre más uniformes cuánticos tengas, en teoría la bonificación del escudo incrementa. O eso me habían comentado, a mí no me consta, pero bueno, yo lo dejo, yo lo digo por ahí, 35 segundos, creo que con Odin fueron 30 segundos o 33. Un tiempo bastante variado. Vámonos contra el jefe mundial y luego vámonos por el uniforme. Y bueno, ya estamos aquí, media noche, fase 15, Capitán América Tier 3, pero como saben, en las reviews, pues no uso el ataque del Tier 3 porque es súper variable. Siempre o te lo cortan o haces otro tipo de daño porque se activa el obelisco antes y es un, es un desastre. Pero bueno, vamos a probar el personaje con dañe, con dañe, con daño base. Ya quiero empezar a, ¿cómo se dice? Empezar a utilizar el lenguaje inclusivo. Empezar a utilizar, no, 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 pero vamos a ver el daño base del puro personaje con un liderazgo muy útil que es el de, el liderazgo de Giant Man, bueno, de Goliath, perdón. Pues sí, vamos a ver en cuánto, cuánto tiempo llegamos al cambio de fase, ya saben. Ese es mi stop para cambiar de uniforme o subirlo a Tier 2. Entonces, pues bueno, vamos a continuar haciendo la misma. Vamos a ver si en un minuto logramos cambiar de fase sin sinergia y vamos a ver con sinergia cuánto es el cambio en tiempo, que ojalá sí se sienta el tiempo, ¿no? Que la sinergia sí sirva para algo, no simplemente para... Pues yo creo que sí debe de servir para algo. Cuatro minutos seis, llegamos a la vida seis, casi a la vida cinco. Es más, vamos a cerrarla en la vida cinco. Sí, vamos a cerrarla en la vida número cinco, a ver en cuánto tiempo lo logramos. Ahí estamos. En cuatro minutos tres, llegamos a la vida cinco. Entonces, me tengo que aprender cuatro minutos tres, vida cinco, vamos con sinergia. Digo, vamos con sinergia como si sinergia fuera una persona. A ver, claramente tenemos que decir las cosas buenas de la sinergia. Bueno, para empezar sí es un doble gasto, pero, si es que funciona, al menos el uniforme sale 630 cristales. Si es que funciona la sinergia. Entonces, de ese lado, pues, bueno, es un doble gasto, pero sí se siente la mejora en mi uniforme. Ahora que no sé si vaya a ser lo mismo, si probamos la sinergia con el uniforme en heroico, si lo probamos en el uniforme en mítico, según yo te va a dar el 5% apenas compras el uniforme. En teoría es el 5%. En teoría deberíamos de sentir un cambio. Entonces, vamos a comprar el uniforme. Se nos activa la sinergia. Y otra cosa bastante buena de la sinergia, es que nos sube automáticamente el uniforme, al mismo rango que teníamos el otro uniforme. O sea que, no hay doble gasto de materiales. Gracias. Y pues bueno, tenemos ahora el 26%. Y vamos a comprobar si la sinergia trabaja o la sinergia no es tan chida. Y bueno, ya estamos de regreso, Capitán América. Ahora sí, con la sinergia activada. Vamos a ver cuánto es realmente la mejora. Ya les digo yo que las pruebas en juego automático, pues sí son súper aleatorias, porque a veces se le atora un enemigo más, se le deja un enemigo más atrás, y tiene que regresar, o utiliza otras habilidades cuando en la primera parte no las utilizamos. Pero bueno, eso más que nada es como para darnos una idea, de que si realmente mejora la sinergia o no. Aunque les digo yo, que la sinergia en donde realmente la vamos a probar bien, va a ser contra el jefe mundial. Porque aquí ya la cagú, utilizó el tier 3, y yo me acuerdo que contra Odín en la primera parte utilizó el tier 3. Bueno, creo que me acaba de cerrar la boca. Pero de alguna manera, o sea, no le importó a quién usar la habilidad del tier 3. Pero de todas formas, llegó y arrasó contra Odín. Creo que hizo el mismo tiempo, pero porque la habilidad del tier 3 te quita unos segundos. Si no hubiera usado la habilidad del tier 3, créanme que hubiera llegado más rápido. Y bueno, ya estamos contra Thanos. Creo que hicimos como 37 segundos contra Thanos. Vamos a ver cuánto logramos hacer con la sinergia. Entonces, vamos a darle, vamos a darle. Dale ahí, Capitancillo, Capitancillo, quieres usar otra habilidad, por favor. Una habilidad que realmente sí sirva, no tu pinche lanzadera de escudo. Usa la habilidad número 5, por favor. Pero pues por eso te vas a tardar más, caramelón. La 5, usa la 5. Pero por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me haces esto. ¿Tanto te cuesta usar la habilidad número 5? ¿De verdad? ¿Tanto te cuesta? Creo que la otra vez si lo utilizó, tampoco lo habrá utilizado, no sé. No sé, creo que hicimos como 37 segundos la otra vez. Creo que aquí utilizó peor las habilidades que la primera vez, pero bueno. Veamos cuánto tiempo logró aquí. Ok, no, sí fue más rápido. Aquí al menos sí se notó más la diferencia. Yo sentí que se tardó más, pero según yo habíamos hecho como 37 segundos la primera vez. Y creo que aquí utilizó peor las habilidades. Ahora, si quieren saber cuánto realmente es lo que subió mi personaje de ataque, creo que sí tuvo que haber cambiado. Les voy a dejar las pantallas iniciales de los jefes mundiales en este momento y vamos a ver cuánto fue el incremento de daño. Tiene el mismo equipo, la misma posición. Y quiero ver el ataque porque creo que no me fijé, pero creo que subió nomás como 1000 de ataque. Pero bueno, 1000 de ataque es 1000 de ataque. Igual hasta subió menos. A ver, pero bueno, vamos a darle nosotros, a ver si nosotros sentimos otro tipo de diferencia. A ver, recuerden que fue como en 4 minutos 3, cuando llegamos a la vida número 5. Entonces vamos a ver en cuánto tiempo logramos llegar con sinergia. Digo con sinergia como si fuera la gran cosa, ¿no? Vamos a ver realmente cuánto vale la pena la sinergia. Al menos veo que cuando hace el obelisco siento yo, siento yo que sí hace mejor daño. Llevamos en 4 minutos 30 y literalmente ya estamos en la vida número 5. Ahí estamos. Sí. Llevamos 20 segundos de ventaja. 20 segundos de ventaja. Entonces, parecerá broma, pero la sinergia sí sirve. Y eso que no tenemos el uniforme, el mítico, que con el uniforme mítico, según yo, es con él, subes al 30% de todos los ataques. Aquí tenemos el 26, según yo. Entonces, ahorita tenemos la bonificación, digamos, de un uniforme mítico normal. Es como si nosotros hubiéramos subido un uniforme mítico. Vamos a revisarlo rápido para quitarme las dudas de encima. El uniforme de Sharon Roger tiene el 25% y nosotros tenemos en este momento con el uniforme en heroico 26%. O sea, tenemos un por ciento más de un uniforme mítico. Eso está bien. Yo sí sentí en Jefe Mundial que hicimos mejor daño. No sé si será por el obelisco que se activaba de manera diferente. Pero, al menos sí, sentí yo que la sinergia sí nos ayudó. Y aparte, recuerden que del 25 subes al 30% subiendo el uniforme mítico, pues yo ya no pude porque me quedé 40 bios, 39 bios para subirlo al legendario. Pero bueno. Entonces, en resumida cuenta, ¿vale la pena la sinergia? Tal parece que sí, pero solamente teniendo el uniforme mítico. Aunque es cierto que en heroico ya lo tenemos por encima, o tenemos el porcentaje de todos los ataques y todas las defensas por encima del uniforme mítico. Sí sería bien tener el uniforme mítico con sinergia porque sube un 5% más que yo creo que ahí se debería de notar más. Y yo aquí me equivoqué porque ya tenía el uniforme de Iron Man mítico. Si me hubiera esperado y hacer la comparación de la sinergia lo hubiéramos podido ver un poco mejor. Pero bueno. Entonces, en resumidas cuentas, la sinergia siento yo que sí aplica. Ya será tú que si quieres probarlo, pruébalo. Compara los uniformes. Uno sin sinergia, luego le compras el otro uniforme con sinergia. Pero a mí de primer vistazo, de vistazo rápido, yo sí sentí que la sinergia funciona. Y pues nada. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas acerca de la sinergia, que ya no debería de haber dudas porque es realmente muy sencillo lo que es la sinergia que es. Con sinergia tienes un porcentaje extra de todos los ataques, todas las defensas en el uniforme. Y ocupas tener dos uniformes que tengan sinergia, obviamente, entre ellos para que se pueda aplicar la bonificación. Tienes el segundo uniforme que se tiene que comprar pero tiene la mitad de precio que puede ser una ventaja, para otros una desventaja. Pero al final, al fin y al cabo, para lo que sirve la sinergia, yo al menos sí sentí que tenemos mejor poder. Entonces, ahora aquí, dejo este video. Si llegaron a esta parte, dejen sinergia en los comentarios. Un gran like y un comentario se agradecen. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para más. Y pues, nada, sin nada más que comentarles. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillo. Fin de la transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!